La religión griega con sus abundantes dioses y diosas, que intervenían en la vida de los mortales, inspiró una de las más bellas y poéticas mitologías del mundo, los griegos, que a través de los mitos dejaron su sabiduría y enseñanza, donde se reflejan las grandes verdades cósmicas y los principios universales. Esta mitología presenta nuestro mundo interior bajo la figura de repugnantes monstruos, pero enseña también a enfrentarlos y a eliminarlos para así alcanzar el Olimpo interior. Los héroes griegos eran hombres como Jason de Tesalia, Teseo de Atenas, Hércules o Heracles de Tebas, Perseo de Argos, Odiseo de Itaca, etc. Todos ellos se caracterizaban por su valentía y fuerza, luchaban con monstruos y realizaban tareas imposibles para el común de los hombres. Hércules viene a representar al Cristo íntimo, al ser espiritual, prototipo de lo que debe ser el hombre. Alcanzar por medio de esfuerzos y superesfuerzos la perfección espiritual, la autorrealización íntima del ser. Esta es la historia de Heracles o Hércules, escrito en el libro Mitos Griegos, volumen 2 del escritor y erudito británico Robert Heraves. Electrion, hijo de Perseo, rey supremo de Micenas, marchó en guerra contra los tafios y televeos. Mientras él estuvo ausente, su sobrino, el rey anfitrión de Trecén, actuó como regente. Gobierna bien, y cuando yo vuelva victorioso te casarás con mi hija Alcmena, le dijo Electrion como despedida. A su retorno anfitrión asesina a Electrion, en una disputa. Inmediatamente anfitrión fue desterrado de Argólide por su tío Stenelo, quien se apoderó de Micenas y Tirito. La anfitrión, acompañado por Alcmena, huyó a Tebas, donde el rey Creonte le purificó y dio a su hermana Perimede en casamiento a Licimio, el único hijo sobreviviente de Electrion, bastardo nacido de una frigia llamada Milia. Pero la piadosa Alcmena no quería yacer con anfitrión hasta que vengase la muerte de sus ocho hermanos. En consecuencia, Creonte le dio permiso para que reclutase un ejército beocio con ese propósito y con la condición de que liberase a Tebas de la zorra Teumesia, cosa que él hizo pidiendo al ateniense Céfalo que le prestase el célebre sabueso Lelaps. Luego, ayudado por contingentes atenienses, focenses, argivos y locrios, anfitrión venció a los televeos y tafios y donó sus islas a sus aliados, entre ellos a su tío Eleos. De entre tanto, Zeus, aprovechando la ausencia de anfitrión, tomó la figura de él y, asegurando a Alcmena que sus hermanos estaban vengados, puesto que, en efecto, anfitrión había ganado la victoria requerida aquella mañana misma y hació con ella toda una noche, a la que dio la duración de tres. Pues Hermes, por orden de Zeus, había mandado a Helio que apagase los fuegos solares y a las horas que desunciesen su tiro y se quedasen al día siguiente en casa, porque la procreación de un paladín tan grande como el que se proponía engendrar Zeus no se podía realizar apresuradamente. Belio obedeció, rezongando con el recuerdo de los buenos tiempos pasados, cuando el día era día y la noche era noche. Alcmena, completamente engañada, escuchó complacida en el relato de Zeus acerca de la aplastante derrota infligida a Perelao en Ecalia y holgó inocentemente con su supuesto marido durante aquellas treinta y seis horas. Al día siguiente, cuando a Efitrión volvió, rebosante de entusiasmo por la victoria y lleno de pasión por ella, Alcmena no le acogió en el lecho matrimonial con el arrobamiento que él esperaba. Anoche no cerramos los ojos, se quejó ella, y seguramente no esperarás que escuche por segunda vez el relato de tus hazañas. La anfitrión, que no pudo comprender esas palabras, consultó con el adivino Tiresias, quien le dijo que Zeus le había hecho cornudo, y en adelante no se atrevió a volver a dormir con Alcmena por temor a incurrir en los celos divinos. A diferencia de los anteriores amores humanos de Zeus, desde Niobe en adelante, Alcmena había sido elegida no tanto por su placer. Aunque superaba a todas las demás mujeres de su época en belleza, dignidad y prudencia, sino con el propósito de engendrar un hijo lo bastante poderoso para proteger tanto a los dioses como a los hombres contra la destrucción. Del natalicio de Heracles se celebra el cuarto día de cada mes, pero algunos sostienen que nació cuando el sol entraba en el décimo signo. Otros que la osa mayor, girando hacia el oeste a medianoche sobre Orion, lo que hace cuando el sol abandona el duodécimo signo, lo contempló en su décimo mes. A juzgar por la observación de Ovidio acerca del décimo signo y por la fábula del jabalí de Erimanto, que presenta Heracles como el niño Horus, éste compartía un natalicio en el solsticio yemal con Zeus, Apolo y otros dioses del calendario. El año tebano comenzaba en el solsticio yemal. Sí, como dice Teócrito, Heracles tenía diez meses al término del duodécimo, Alcmena lo dio a luz en el equinoccio de primavera, cuando los babilonios, los italianos y otros celebraban el año nuevo. Daasín no es extraño que Zeus, según se dice, iluminara la alcoba del nacimiento. El cuarto día del mes estaría dedicado a Heracles, porque cada cuarto año le pertenecía como fundador de los Juegos Olímpicos. Daalcmena, temiendo los celos de Hera, abandonó a su hijo recién nacido en un campo fuera de las murallas de Tebas, y allí, por instigación de Zeus, Atenea llevó a Hera a dar un paseo casual. Mira querida, qué niño tan maravillosamente robusto. Te exclamó Atenea, simulando sorpresa, mientras se detenía para recogerlo. Su madre debía de estar loca para abandonarlo en un campo pedregoso. Ven, tú tienes leche. Dale de mamar a la pobre criaturita. Irreflexivamente, Hera lo tomó y se desnudó el pecho, del que Heracles chupó con tal fuerza que el dolor hizo que la diosa lo arrojara al suelo. Un chorro de leche ascendió al firmamento y se convirtió en la vía láctea. Pequeño monstruo, exclamó Hera. Pero Heracles era ya inmortal y Atenea se lo devolvió sonriendo, diciéndole que lo conservara y lo criara bien. Los tebanos muestran todavía el lugar donde se le hizo a Hera esa treta y lo llaman la llanura de Heracles. Una noche, cuando Heracles tenía ocho o diez meses de edad. A medianoche Hera envió dos prodigiosas serpientes de escamas azuladas a la casa de anfitrión, con órdenes estrictas de dar muerte a Heracles. Las puertas se abrieron al acercarse ellas, se deslizaron por el umbral y por los pisos de mármola hasta el cuarto de los niños, con los ojos arrojando llamas y el veneno goteando de sus colmillos. Los mellizos se despertaron y vieron a las serpientes retorcerse a su alrededor y sacando como dardos sus lenguas bifurcadas, pues Zeus volvió a iluminar divinamente la habitación. Y Ficles gritó, arrojó la colcha de un puntapié y en una tentativa para escapar rodó del escudo al suelo. Sus gritos de espanto y la extraña luz que resplandecía bajo la puerta del cuarto de los niños despertaron a Alcmena. Levántate, anfitrión, exclamó. Sin esperar a ponerse las sandalias, anfitrión saltó del lecho de madera de cedro, tomó su espada, que colgaba de la pared cerca de él, y la sacó de su vaina pulida. En aquel momento, se apagó la luz en el cuarto de los niños. Mientras gritaba a sus esclavos soñolientos que acudieran con lámparas y antorchas, anfitrión entró en la habitación, y Heracles, que ni siquiera había lanzado un sollozo, le mostró con orgullo las serpientes que estaba estrangulando, una con cada mano. Cuando murieron, se echó a reír, se puso a saltar alegremente y arrojó las serpientes a los pies de anfitrión. Mientras Alcmena consolaba al aterrado y ficles, anfitrión volvió a cubrir a Heracles con la colcha y fue a acostarse. Cuando Heracles dejó de ser un niño, anfitrión le enseñó a conducir un carro y a dar vuelta a las esquinas sin rozar las columnas. Castor le dio lecciones de esgrima y le instruyó en el manejo de las armas, las tácticas de la infantería y la caballería y los rudimentos de la estrategia. Uno de los hijos de Hermes fue su maestro de pugilato, bien autólico o bien arpálico, quien tenía un aspecto tan horrendo cuando peleaba que nadie se atrevía a enfrentarlo. Eurito le enseñó el manejo del arco, o quizás fuera el escita Teutaro, o uno de los pastores de anfitrión, o inclusive Apolo. Pero Heracles pronto superó a todos los arqueros nacidos hasta entonces, inclusive a su compañero Alcón, padre del argonauta Palero, quien podía hacer pasar la flecha a través de una serie de anillos colocados en los yelmos de soldados puestos en fila, y ender flechas sujetas en las puntas de espadas o lanzas. En cierta ocasión, cuando el hijo de Alcón fue atacado por una serpiente que se enroscó a su alrededor, Alcón disparó contra ella con tal habilidad que la hirió mortalmente, sin hacer el menor daño al muchacho. Eumolpo enseñó a Heracles a cantar y tocar la lira, en tanto que Lino, hijo del dios fluvial Ismeno, le inició en el estudio de la literatura. En una ocasión en que Eumolpo estuvo ausente, Lino le dio también lecciones de lira. Pero Heracles se negó a cambiar los principios que le había enseñado Eumolpo, y como Lino le golpeó por su terquedad, lo mató con un golpe de la lira. En su juicio por homicidio, Heracles citó la ley de Radamantis que justificaba la resistencia enérgica a un agresor, y así consiguió que lo absolviesen. Sin embargo, Anfitrión, temiendo que el muchacho pudiera cometer más delitos de violencia, lo envió a una hacienda de ganado, donde permaneció hasta que cumplió los 18 años, superando a sus contemporáneos en altura, fuerza y valor. Allí lo eligieron portador del laurel del Apolo Ismenio, y los tebanos todavía conservan el trípode que le dedicó a Anfitrión en esa ocasión. No se sabe quién enseñó a Heracles la astronomía y la filosofía, pero estaba versado en ambas ciencias. Habitualmente se dice que tenía cuatro codos de altura. Sin embargo, puesto que él midió el estadio de Olimpia, calculándole 600 pies de longitud, y puesto que los estadios griegos posteriores tenían también nominalmente 600 pies de longitud, aunque eran mucho más cortos que el olímpico, el sabio Pitágoras dedujo que la longitud del paso de Heracles, y en consecuencia su estatura, tienen que haber estado, en relación con el paso y la estatura de otros hombres, en la misma proporción que la longitud del estadio de Olimpia con la de los otros estadios. Este cálculo le daba cuatro codos y un pie de altura, pero algunos sostienen que su estatura no pasaba del término medio. Los ojos de Heracles fulguraban y tenía una puntería infalible, tanto con la jabalina como con la flecha. Comía parcamente al mediodía, y en la cena su comida favorita era la carne asada y las tortas de cebada dorias, de las cuales Heracles comía las suficientes, si se puede creer eso, para que un jornalero hubiera grullido. Basta. Su túnica era corta y limpia y prefería pasar la noche bajo las estrellas a dormir dentro de casa. Un profundo conocimiento de los agüeros lo llevaba especialmente a acoger de buen grado la aparición de buitres siempre que se disponía a emprender un nuevo trabajo. Los buitres, decía, son las aves más nobles, pues no atacan ni siquiera a la menor criatura viva. Heracles alegaba que nunca había buscado pendencia, sino que siempre había tratado a sus agresores como ellos se proponían tratarlo a él. Un tal término acostumbraba matar a los viajeros, desafiándolos a una lucha a topetazos. El cráneo de Heracles resultó el más fuerte y aplastó la cabeza de término como si hubiese sido un huevo. Pero Heracles era cortés de naturaleza y fue el primer mortal que devolvió espontáneamente al enemigo sus muertos para que lo sepultara. Cuando cumplió los 18 años Heracles abandonó la hacienda de ganado, resuelto a matar al león de Citerón que hacía estragos en los ganados de anfitrión y su vecino, el rey Tespio, llamado también Testio, el Erectida Ateniense. El león tenía otra guarida en el monte Helicón, al pie del cual se halla la ciudad de Tespias. El Helicón ha sido siempre una montaña alegre. Los habitantes de Tespias celebran en su cumbre un antiguo festival en honor de las musas y realizan juegos amorosos a su pie alrededor de la estatua de Eros, su patrono. Cuando por fin descubrió al león y lo mató con una clava sin adornos cortada de una cebuche que desarraigó en el monte Helicón, Heracles se vistió con la piel del animal y se puso como yelmo sus fauces abiertas. Sin embargo, algunos dicen que llevaba la piel del león de Nemea o de otro animal que mató en Teumeso, cerca de Tebas, y que fue Alcato quien mató al león de Citerón. Los minias marcharon sobre Tebas, pero Heracles les tendió una emboscada en un paso estrecho y mató a Ergino y a la mayoría de sus capitanes. De esta victoria, ganada casi sin ayuda, la explotó cayendo súbitamente sobre Orcómeno, cuyas puertas derribó, saqueando luego el palacio y obligando a los minias a pagar un doble tributo a Tebas. Heracles había cerrado además los dos grandes túneles que habían construido los minias en la antigüedad y por los que el río Cefiso desembocaba en el mar inundando así las ricas tierras de cereales de la llanura copaica. Su propósito era inmovilizar a la caballería de los minias, su arma más formidable, y llevar la guerra a las montañas, donde podía luchar con ellos en igualdad de condiciones, pero como era amigo de toda la humanidad, posteriormente volvió a abrir los túneles. Del templo de Heracles atador de caballos en Tebas, conmemora un episodio de esta campaña. Heracles penetró de noche en el campamento Minia, y después de robar los caballos de los carros, a los que ató árboles a una gran distancia, dio muerte a los soldados dormidos. Por desgracia, Anfitrión, su padre adoptivo, murió en el combate. La derrota de los minias por Heracles lo convirtió en el más famoso de los héroes, y su recompensa fue casarse con la hija mayor del rey Creonte, Megara o Mejera, y que se le designase protector de la ciudad. De en tanto, Keificle se casó con la hija menor. Algunos dicen que Heracles tuvo dos hijos con Megara, otros que tuvo tres, cuatro y hasta ocho. Se los llama los Alcides. Heracles venció luego a Pirecmes, rey de los eubeos, aliado de los minias, cuando marchó sobre Tebas, y difundió el terror en toda Grecia ordenando que su cuerpo fuera dividido por unos potros y abandonado sin enterrarlo junto al río Heracleo, en un lugar llamado Los Potros de Pirecmes, que produce un eco como de relincho cuando beben allí los caballos. De Hera, ofendida por los excesos de Heracles, lo enloqueció. En primer lugar, atacó a su querido sobrino Yolao, el hijo mayor de Ificles, quien consiguió escapar a sus violentas arremetidas. Y luego, tomando por enemigos a seis de sus propios hijos, los mató y arrojó sus cuerpos al fuego, juntamente con otros dos hijos de Ificles con quienes realizaban ejercicios militares. Los tebanos celebran un festival anual en honor de las ocho víctimas. El primer día ofrecen sacrificios y arden fogatas durante toda la noche. El segundo día se realizan juegos fúnebres y al vencedor se le corona con Mirto Blanco. Los celebrantes se lamentan recordando el brillante futuro que estaba reservado a los hijos de Heracles. Uno iba a gobernar en Argos, ocupando el palacio de Euristeo, y Heracles le había puesto en los hombros su piel de león. Otro iba a ser rey de Tebas y Heracles le había puesto en la mano derecha la maza de defensa, don engañoso de Dédalo. A un tercero se le había prometido Ecalia, que Heracles asoló posteriormente. Y para todos ellos, se habían elegido las novias más electas que significaban alianzas con Atenas, Tebas y Esparta. Heracles quería tanto a esos hijos que muchos niegan su delito y prefieren creer que fueron muertos a traición por sus huéspedes, por Lico quizá, o, como ha sugerido Sócrates, por Augías. Cuando Heracles recobró la razón, se encerró en una habitación oscura durante varios días, evitando toda comunicación con seres humanos y, después de ser purificado por el rey Tespio, fue a Delfos, para preguntar qué debía hacer. La pitonisa, dirigiéndose a él por primera vez como Heracles y no como Palemón, le aconsejó que residiera en Tirinto, sirviera a Euristeo durante 12 años y realizara los trabajos que le impusiese, en compensación por lo cual se le concedería la inmortalidad. Al oír esto, Heracles se sumió en una profunda desesperación, pues aborrecía servir a un hombre al que consideraba muy inferior a él, pero temía oponerse a la voluntad de su padre Zeus. Muchos amigos acudieron a consolarle en su angustia, y por fin, cuando el transcurso del tiempo había aliviado algo su dolor, se puso a disposición de Euristeo. Cuando Heracles salió para realizar sus trabajos Hermes, le dio una espada, Apolo un arco y flechas bien afiladas, adornadas con plumas de águila, Efesto un peto de oro y Atenea una túnica. Lo que Atenea le dio el peto y Efesto las grebas de bronce y un yelmo adamantino. Se añade que Atenea y Efesto rivalizaban entre ambos para beneficiar a Heracles, ella le dio goces y placeres pacíficos, y él protección contra los peligros de la guerra. El regalo de Poseidón fue un tiro de caballos, el de Zeus un escudo magnífico e impenetrable. Muchas eran las fábulas grabadas en el escudo en esmalte, marfil, electro, oro y lapislázuli. Además, 12 cabezas de serpiente grabadas alrededor del tachón entrechocaban sus mandíbulas siempre que Heracles se lanzaba a la batalla y aterraban a sus adversarios. La verdad, no obstante, es que Heracles desdeñaba la armadura y, después de su primer trabajo, rara vez llevaba ni siquiera una lanza y confiaba más bien en la clava, el arco y las flechas. Su sobrino Yolao participó en los trabajos como su auriga o escudero. Los trabajos de Hércules, el héroe solar, están relacionados con los grados de la maestría, una cosa es ser maestro y otra muy diferente, es alcanzar la perfección en la maestría. De estos grados se refieren al peregrinaje individual que todo iniciado debe efectuar en nueve periodos sucesivos en las nueve esferas planetarias de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo cual significa liberar la esencia embotellada en los mundos sumergidos de los planetas mencionados. 1. Captura y muerte del León de Nemea. Es la primera tarea del adepto resurrecto, este animal monstruoso y feroz hacía intransitable el camino entre Nemea y Micenas, por lo que el rey Euristeo le ordenó matarlo y llevarle la piel, desde entonces Hércules llevó sobre sus hombros la piel de León, indicando de esta manera el dominio de las pasiones humanas y la fuerza de los instintos infrahumanos. Hércules desintegró en el infierno lunar con la indispensable ayuda de la Divina Madre a las tres furias clásicas que habitan en el interior de cada uno de nosotros y que vienen a representar al demonio del deseo, de la mente y de la mala voluntad. Así como a Mara, el padre de las tres furias. 2. Destrucción de la Hidra de Lerna. El héroe se enfrenta a la Hidra de Lerna, monstruo mitológico cuyo aliento y olor de sus huellas era suficiente para causar la muerte. Dotado de nueve cabezas que se regeneraban inmediatamente al ser cortadas, en la difícil tarea, el héroe solar se hace acompañar de Yolao, su auriga e inspirador. Esta hidra polifacética e inmortal es también una imagen alegórica que personifica claramente a la mente con todos sus defectos psicológicos. Los agregados psicológicos de múltiple estructura, eliminados en la esfera sumergida lunar, continúan existiendo en los diversos repliegues de la mente, como las cabezas de este fatal monstruo. Con carbones encendidos, Yolao quema las cabezas renacientes, Hércules tras haber cortado la cabeza inmortal, símbolo del amor auténtico, la esconde bajo una gran roca que ha de servir como piedra filosófal. 3. Captura de la cierva cerinita y del jabalí de Erimatea. La cierva de patas de bronce y cuernos de oro era consagrada a Diana, este animal sagrado era disputado por Apolo el dios del fuego, una clara alusión del alma humana y el jabalí perverso cual ninguno es el símbolo viviente de todas las bajas pasiones animales. El iniciado debe reducir a polvareda cósmica al espantoso jabalí, eliminar los gérmenes causales de los defectos eliminados. La eliminación radical de cualquier defecto psicológico fracasa absolutamente cuando no se disuelve su causa secreta. 4. Limpieza de los establos de augías. La limpieza de los establos de augías, rey de la helida, cuya hija, conocedora de las virtudes de las plantas, preparaba con ellas mágicos brebajes, los mencionados establos que albergaban innumerables rebaños, no se habían limpiado nunca, son viva representación de nuestros propios fondos subconscientes sumergidos, múltiples agregados psíquicos que constituyen el ego pueblan el establo y entre ellos había 12 toros alegorizando el karma zodiacal. El iniciado debe acabar con este tipo de karma. 5. Mató a flechazos los pájaros del lago Stinfalia. La captura y caza de las aves antropófagas que habitaban en las orillas del lago Stinfaleo y según cuentan las tradiciones antiguas, tenían el pico, las garras y las alas de bronce, matando a los hombres con sus bronceadas plumas. De esas crueles aves son las que menciona Virgilio, el poeta de Mantúa, en la Eneida. De estas aves antropófagas vienen a representar los yoes de tipo brujesco que en lo profundo del subconsciente todos los seres humanos llevamos, defectos que debemos combatir para que nuestra conciencia se libere y goce de la dicha y felicidad infinita de los mundos superiores. 6. Captura del toro de Creta. En esta sexta tarea cuenta la leyenda que el dios Neptuno sacó de las aguas a este animal y lo ofreció al rey Minos para que éste lo sacrificara en holocausto, pero el rey codicioso lo encontró tan hermoso que lo guardó para sí. Por tal motivo Neptuno hizo que el toro se volviera furioso y temible, causando grandes estragos en la isla, su captura fue encomendada a Hércules y después de enconada lucha con la fiera, logró vencerlo y llevarlo al rey Euristeo. Este toro de figura espantosa, horripilante y terriblemente fuerte viene a representar impulsos sexuales y reflexivos, tentaciones sexuales que asedian en forma inclemente al iniciado. 7. Captura de las yeguas de Diomedes. La séptima hazaña es la captura de las yeguas de Diomedes, rey de Tracia e hijo de Ares, quien era dueño de estos animales antropófagos que mataban y se comían a los náufragos que llegaban a las costas de esta isla. De estas infernales yeguas alegorizan elementos infrahumanos pasionales profundamente sumergidos en regiones del subconsciente, el adepto debe eliminar de su psiquis la totalidad los elementos subjetivos y la pasión animal. Yoes despiadados y pervertidos. 8. Eliminó al ladrón Caco. En la esfera sumergida de Urano trabaja el héroe solar para desintegrar al mal ladrón Caco. Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, Agato el buen ladrón quien roba la energía creadora con el propósito de cristalizar al Cristo íntimo. Y Caco el mal ladrón escondido en el infraconsciente humano, utiliza esta energía para satisfacer sus pasiones inferiores, estos dos ladrones representan la eterna lucha entre el bien y el mal. 9. Conquista del cinto de Hipólita. El noveno trabajo corresponde a la conquista del cinto de Hipólita, reina de las Amazonas, alegorizando el aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza interior. Terribles mujeres tentadoras asedian incansables al adepto con sus sutiles encantos abismales, incitadas por Hera, tarea nada fácil para el iniciado. Aun cuando Hipólita había consentido cederle pacíficamente su cinto a Hércules, debido a este hecho es sacrificada por la brutalidad masculina que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud. Ese cinturón maravilloso análogo al de Venus y emblema de la feminidad pierde todo significado y valor al ser separado de su legítima poseedora. Por lo tanto, el amor y la no violencia hacen que su conquista sea realmente significativa y valedera. 10. Conquista del rebaño de Gerion. La décima hazaña de Hércules fue la conquista del ganado de Gerion, matando a su poseedor, quien se le enfrentó después de sus guardianes, los perros Sortros y Euritión. Gerion era un monstruo gigante formado por tres cuerpos humanos unidos por la cintura y con alas, hijo de Crisaor y Calirroel. El rebaño de Gerion, que ha de ser robado, representa los apegos o lazos karmáticos que existen entre el individuo y aquellas damas con quienes ha tenido relación. Los perros Sortros y Euritión indican la pasión animal, que crece y se torna bestial al dejarse vencer por todo tipo de tentaciones y que es confundida con el amor verdadero. Tal pasión animal puede ser vencida con telema, voluntad, para posteriormente subyugar al mismo trícipite Gerion, símbolo del señor del tiempo. De este modo es posible apoderarse del rebaño y hacerse pastor auténtico, no de vacas, sino de ovejas. 11. Robo de las manzanas del jardín de las espérides. Las espérides, hermosas ninfas encargadas de cuidar el jardín de los manzanos prohibidos, de los frutos del árbol del bien y del mal, de la sexualidad cuna de dioses y bestias, junto con el dragón de cien cabezas, Ladón, el gran tentador, la misma serpiente del Edén que indujera a Eva a morder del fruto prohibido. La hazaña del hombre solar debía comenzar aquí y ahora, en el presente vital del iniciado, en los trajines de la vida cotidiana, en el desenvolvimiento diario en el mundo, que debe forzosamente descender a sus propios infiernos psicológicos para encontrar el camino y apropiarse de los frutos del árbol del bien y del mal. 12. Sacó de su dominio plutónico al perro trícipite. Peracles llega al Tartarus y, ante Plutón, solicita autorización para llevarse a Cancerbero. Plutón accede, a condición de que se le lleve sin hacer uso de arma alguna. Así lo hace Hércules reguardado de su coraza y por la piel de un león. Lo agarra por la cola y, a pesar que la serpiente lo muerde, él sigue firme hasta dominar el perro trícipite, quien accede a seguirlo. Debe aprender el iniciado a manejar a ese perro guía, el instinto sexual, en mente, corazón y sexo, por eso tienen tres cabezas. El perro jala la trajilla de su amo, llevándole por el escarpado sendero hasta la meta. Posteriormente el can debe descansar, entonces viene la gran renunciación. De enarmoniosa concordancia rítmica con este evento cósmico sexual, deviene ineludible el supremo desprendimiento de todas las cosas materiales y la eliminación radical del deseo de existir. A adueñarse completamente del perro trícipite, sin arma alguna, significa de hecho, control absoluto sobre el sexo. Después de casarse con Deyanira, Heracles marchó con los calidonios sobre la ciudad esprota de Éfira, más tarde Cíquiro, donde venció y mató al rey Fileo. Heracles fue con Deyanira al río Ebeno, entonces en plena creciente, y allí el centauro Neso, alegando que era el barquero autorizado por los dioses y que lo habían elegido a causa de su rectitud, se ofreció, por una pequeña retribución, a transportar a Deyanira sin que se mojara a través del río mientras Heracles nadaba. Heracles accedió y pagó a Neso el precio, arrojó su clava y su arco al otro lado del río y se sumergió en él. Pero Neso, en vez de cumplir lo prometido, echó a correr en la dirección opuesta con Deyanira en los brazos. Luego la arrojó a tierra y trató de violarla. De ella gritó pidiendo ayuda a Heracles, que se apresuró a recoger su arco, apuntó cuidadosamente y le atravesó a Neso el pecho desde casi un kilómetro de distancia. Al arrancarse la flecha, Neso le dijo a Deyanira, si mezclas el semen que he derramado en la tierra con la sangre de mi herida, le añades aceite de oliva y unta secretamente la camisa de Heracles con la mezcla, no volverás a tener motivos para quejarte de su infidelidad. Deyanira se apresuró a recoger los ingredientes en un tarro, que luego cerró y guardó sin decir a Heracles una palabra del asunto. Por Deyanira, Heracles era ya padre de Hilo, Kessipo, Gleno y Odites, así como de Macaría, su única hija. Después de haber consagrado altares de mármol y un bosquecillo sagrado a su padre Zeus en el promontorio de Zenca, Heracles preparaba un sacrificio de acción de gracias por la toma de Ecalia. Ya había enviado a Licas para que pidiese a Deyanira una bella camisa y un manto como los que usaba regularmente en esas ocasiones. Deyanira, cómodamente instalada en traquis, estaba ya resignada a la costumbre de Heracles de tomar amantes, decidió utilizar el supuesto talismán amoroso de Neso como un medio para conservar el afecto de su esposo. Le había tejido una camisa nueva para los sacrificios por si volvía a salvo, y a escondidas abrió el tarro, empapó un pedazo de lana en la mezcla y frotó con él la camisa. Cuando llegó Licas, metió la camisa en un cofre, lo cerró y se lo entregó diciendo. Por ningún motivo expongas la túnica a la luz o el calor hasta que Heracles esté a punto de ponérsela para el sacrificio. Licas había partido ya a toda velocidad en su carro cuando Deyanira, mirando casualmente el trozo de lana que había arrojado al patio iluminado por la luz del sol, se quedó horrorizada al ver que ardía como serrín y que en las losas se formaban ampollas de espuma roja. Dándose cuenta de que Neso le había engañado, envió a toda prisa un correo para que hiciera volver a Licas y, maldiciendo su desatino, juró que si Heracles moría ella no le sobreviviría. De el correo llegó demasiado tarde al promontorio de Zenka. Heracles se había puesto ya la camisa y sacrificado doce toros inmaculados como las primicias de su botín. En conjunto había llevado al altar una vacada mixta de cien cabezas. Vertía vino con una escudilla en los altares y arrojaba incienso en las llamas cuando de pronto gritó como si le hubiera mordido una serpiente. El calor había derretido el veneno de la hidra en la sangre de Neso y se extendió por todos los miembros de Heracles, corroyéndole la carne. Pronto el dolor se hizo insoportable y rugiendo de angustia derribó los dos altares. Trató de arrancarse la camisa pero se le había pegado de tal modo que salía la carne con ella y dejaba los huesos al descubierto. Su sangre silbaba y burbujeaba como el agua de manantial cuando se templa el metal candente. Se arrojó de cabeza en la corriente más próxima pero el veneno le quemaba todavía más y desde entonces las aguas escaldan y se las llama termopilas que quiere decir pasaje caliente. Recorriendo la montaña y arrancando los árboles a su paso, Heracles encontró al aterrado Licas agazapado en el hueco de una roca con las manos entrelazadas en las rodillas. Licas trató en vano de disculparse, Heracles lo asió, le hizo girar tres veces alrededor de su cabeza y lo arrojó al mar Eubeo. Allí se transformó en una roca de aspecto humano que se proyecta a corta distancia sobre el agua y a la que los marineros siguen llamando Licas y temen pisar pues la creen sensible. El ejército, que observaba desde lejos, se lamentaba ruidosamente pero nadie se atrevía a acercarse hasta que, retorciéndose de angustia, Heracles llamó a Hilo y le pidió que lo llevara de allí para morir en soledad. Hilo lo llevó al pie del monte Eta en Trakis, región famosa por su eléboro blanco, pues el oráculo de Delfos ya había señalado ese lugar alicimio y a Yolao como el escenario destinado para la muerte de su amigo. Horrorizada al saberlo, Deyanira se ahorcó o, según dicen algunos, se hirió con una espada en su lecho matrimonial. El único pensamiento de Heracles había sido castigarla antes de morir, pero cuando Hilo le aseguró que Deyanira era inocente, como lo probó su suicidio, suspiró su perdón y manifestó el deseo de que Alcmena y todos sus hijos se reunieran para escuchar sus últimas palabras. En el Olimpo Zeus se felicitó de que su hijo favorito se hubiera conducido tan noblemente. La parte inmortal de Heracles anunció, está a salvo de la muerte y pronto lo recibiré en esta región bendita. Pero si aquí a alguien le aflige su divinización tan merecida, ese dios o diosa debe aprobarla, no obstante, les guste o no. Todos los olímpicos asintieron y Hera decidió aguantar el insulto, que estaba claramente dirigido a ella, porque ya había dispuesto castigar a Filoctetes por su acción bondadosa, haciendo que le mordiera una víbora lemnia. Los rayos habían consumido la parte mortal de Heracles. Ya no tenía parecido alguno con Alcmena, sino que, como una serpiente que ha mudado su piel, aparecía con toda la majestad de su Padre Divino. Una nube lo ocultó a la vista de sus compañeros, mientras, entre truenos, Zeus lo transportaba en su carro de cuatro caballos al cielo, donde Atenea lo tomó de la mano y lo presentó solemnemente a los otros dioses. El mito de Heracles lo podéis leer con detalles más amplios en el libro Mitos griegos de Robert Graves y la parte esotérica en el libro Las tres montañas de Samael Augur.